A pesar de la campaña de terror y la violencia paramilitar, el pueblo autoconvocado recuperó el derecho a la movilización y la protesta pacífica. Decenas de miles de ciudadanos llenaron las calles este jueves y el viernes las vaciaron en un paro general de 24 horas demandando la salida de Ortega del poder. Maynor Salazar nos cuenta la historia. Ni el sol, ni la lluvia, ni la amenaza de los paramilitares detuvieron a decenas de miles de nicaragüenses a participar en la marcha nacional para demandar la salida de Ortega del poder. Estoy apoyando la causa para la liberación de Nicaragua de este gobierno que está matando a todo el mundo. Porque necesito que Daniel salga del gobierno y necesitamos que se vayan, ya no lo queremos más porque es un asesino. El himno nacional marcó el inicio de la caminata que recorrió cuatro kilómetros y medio desde la Rotonda Cristo Rey hasta la Yampol Jenny. Martina Tellez es docente y tiene cinco meses de embarazo. Mi pancarta está más que clara, estoy marchando por mi Nicaragua, por mis hijos, porque quiero que mis hijos tengan una Nicaragua libre de dictadura, libre de un régimen opresor, libre de violencia. No lo queremos más en el poder, no está capacitado para mandar cuando sabemos que él ha sido el responsable de la muerte de más de 300 nicaragüenses inocentes. Justicia, justicia, justicia. La caminata fue convocada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Los pobladores demandan a la Alianza mantenerse firmes en calles y en el diálogo nacional. ¡Que se mantengan firmes! ¡Que se mantengan firmes! Ni un paso atrás y Nicaragua está en sus manos, tienen que seguir al frente siempre. ¡Que se mantengan firmes para que anticipen las elecciones lo antes posible, porque la salida tiene que ser una salida pacífica y cívica! ¡Que mantengan su posición firme! Ellos son el conducto para pasar todo lo que el pueblo quiere decirle al señor Ortega. ¡Juntos somos! ¡Democracia sí! ¡Democracia sí! ¡Democracia sí! A pesar de la campaña de terror de las últimas semanas, el pueblo se tomó nuevamente las calles. Ya no tiene las calles, no tiene al pueblo y no tiene respaldo internacional. Si sos cantante, haces canciones. Si sos médico, ayuda a las personas que están heridas. Cada uno de nosotros así podemos contribuir poco a poco a esta lucha como nicaragüenses. Primero tenemos que seguir manifestándonos de diferentes maneras. Marchas, plantones, caravanas en las redes sociales. Los ciudadanos gritaban consignas en contra del gobierno Ortega Murillo. ¡Miren, por favor! ¡Cuál es la ruta! La lluvia no detuvo el ímpetu de los manifestantes. La marcha finalizó en la rotonda Jean Paul Jenny. Ana Quirós, activista de la sociedad civil, sufrió en carne propia la violencia del régimen. Ella fue la primera en tomar la palabra. A los pueblos, a los familiares, de todos esos que han dado la sangre por la libertad de Nicaragua. A todos aquellos hermanos y hermanas que han tenido que dejar sus casas para protegerse de estos asesinos. Voy a hablar rápido por los profesores y trabajadores del Estado, los cuales me han pedido de que ellos cuando salen a marchar se les reprimen. Cuando salen a marchar se les insulta en su trabajo. Los docentes autoconvocados de institutos públicos, privados y subvencionados de las modalidades de primaria y secundaria de todo el país, rechazamos y condenamos las acciones gubernamentales en contra del pueblo, en contra de estas pacíficas especiales de niños, niñas y adolescentes y nuestra juventud. Todo el pueblo de Nicaragua y los trabajadores quieren unirse y decir que están presentes. No somos ni de izquierda ni de derecha. ¡Es toda Nicaragua que está racha! ¡Que viva a todos los estudiantes universitarios! Eso es lo que ocurrió el jueves en Managua y ese mismo día miles de ciudadanos salieron a marchar en las calles en distintos departamentos del país, demandando el cese de la represión y también en solidaridad con los obispos y sacerdotes agredidos. Las marchas se realizaron en las ciudades de Ginotega, Estelí, León, Chinandega, Granada y Masaya, donde incluso los Masayas desafiaron a los paramilitares y los obligaron a bajar sus armas. Un día después, las calles se vaciaron totalmente con un paro general de 24 horas, convocado por la Alianza Cívica, con el respaldo de todas las cámaras empresariales del sector privado que demandan la salida de Ortega del poder. En Managua se sumaron al paro los bancos, los mercados, supermercados, centros comerciales, ferreterías, bares y restaurantes, trabajadores por cuenta propia, así como empresas pequeñas, medianas y grandes se sumaron al paro. El gobierno intentó mantener una imagen de normalidad al ordenar el funcionamiento de sus ministerios y el transporte público, aunque había pocos usuarios en las paradas de buses de Managua. En los departamentos, el paro general contó con el apoyo de la población y las cámaras de comercio y se llevó a cabo en León y Chinandega, en Occidente, en Granada, Masaya, Rivas y las ciudades de Carazo, en Oriente, y en el centro y norte del país, en Huigalpa, Buaco, Matagalpa, Estelí, Ginoteca y en otros departamentos, también se vaciaron las calles en el paro general. Este sábado, en el tercer día de la Jornada Nacional de Protesta, centenares de ciudadanos se sumaron a una inmensa caravana azul y blanco que recorrió los barrios de Managua desafiando el clima de terror implantado por el régimen con los ataques a Monimbó y la UNAM Managua. También en los departamentos del norte del país, la gente salió nuevamente a las calles, en marchas y caravanas en varios municipios de Nueva Segovia, Madrid y Matagalpa para exigir la salida de Ortega del Poder. Vamos a una pausa y regresamos con el estudiante Jonathan López y el periodista Ismael López para conocer sobre el ataque contra los estudiantes universitarios en la UNAM Managua y en la Iglesia de la Divina Misericordia.